En el escenario lo entregas todo, te pesca tu mundo de música al máximo. Vivo, siento, canto, vibro, has de escuchar. Bueno, buenas tardes, me llamo José Neira, tengo 17 años, vengo de Rancagua y les voy a presentar un tema compuesto por mí, se llama De lo Real a lo Autómic. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.